Sí, eso es lo que el público quería, que Rochi evolucione y se ve algo diferente. Así es la vuelta. ¿Con qué seguimos, Camilita? La triste realidad que vive Yadira Morel, abandonada por su única hija en este caso. El comunicador Jaime Tomás ha informado que Yadira Morel, quien no puede valerse por sí misma debido a su enfermedad, se encuentra en una situación precaria, ya que su única hija canceló todos sus ahorros y vendió su apartamento antes de mudarse a los Estados Unidos. Es una información que desde ayer estuvo circulando en las redes sociales. Supuestamente vieron a Yadira Morel en la calle. Esa fue la primera información, sin embargo fue desmentido. Jaime Tomás dio esa información a través de la emisora Sol FM en Santo Domingo y más adelante se ha venido aclarando toda esta situación. Vamos a ver primero, si tenemos por ahí, a Jaime Tomás, quien dio toda la información esta mañana sobre el caso de Yadira Morel. Esta fue la declaración de la directora de CDN, Canal 37, quien llamó a Sol para aclarar un poco sobre este caso de Yadira Morel. Mira, Jaime Tomás, la familia de Yadira Morel debe llamar la atención porque usted no puede estar hablando cosas que no son. A mí siempre me ha molestado eso, que hay gente que se pasa la vida inventándose cosas de otros. ¿Cómo usted viene a decir? Yo me encontré eso raro, porque Yadira Morel ha sido una de las primeras aquí abogadas de migración que iba a la televisión hace cuando la gente ni le importaba eso, que ahora que me dan importancia las cosas migratorias. Y tiene su dinero, porque una señora que trabajó para lo de ella y tiene sus ahorros, tiene que vivir de eso. Ya a esta edad, últimamente se ha hecho viral, que eso también le genera un dinero muy bueno. Entonces, Jaime Tomás, ¿de qué manera se expresa así? Yo creo que la familia, tanto la hija como los amigos, como esta que preocupó y llamó, deben llamarlo a la atención, a Jaime Tomás, de que se corrige esta parte, de que usted dice, ¿cómo usted es esa mujer bata y pobre? Esa mujer que tiene mil años en los medios de comunicación y dándole visa a gente como abogada. Según la versión que se dijo, fue porque la hija le había quitado todo a Yadira y se fue para Estados Unidos, cosa que ya la llamada de la directora de la CDN aclaró y dijo que no, que eso lo administra ella, pero que ella sigue viviendo bien. No, porque es lo lógico, tiene un examen, ¿quién tiene que administrar eso? No puede quitarle todo. Eso es muy, muy delicado. No, ella seguro, todas las cuentas de ella la pasó a su nombre, porque ¿quién es que está asumiendo la responsabilidad de ella? Es su hija, tiene un examen, ¿qué es el examen? Explíquelo usted. Es una enfermedad donde se le van olvidando las cosas. Se le van olvidando las cosas. ¿Usted imagina que ella tenga 50 millones y que no se sepa la clave? Sí. Es muy... O se la pide. Ella la va por ahí. Mira, eso es muy delicado porque yo tenía un tiempo, a este descanso, que él tenía Alzheimer. Entonces, en esta edad, en esos tiempos, esas personas mayores tienen muchos hijos. Todos se olvidaron de él antes de él tener Alzheimer. La única que le doy testimonio que echó para adelante con ese señor fue mi mamá. Y cuando él cayó en Alzheimer, que él vivía en el barrio Santa Ana, que lo encontramos veces en la rotonda, caminando, que se iba, lejísimo y de todo. Mami tuvo que hacer todo su trámite de viajar a Santo Domingo, para cuando le llegara su pensión, los hijos que nunca tuvieron con él no se lo quitaran y todo eso. Entonces, el que él esté hablando de esa manera, difamando a la hija de cosas que él no sabe, porque es un tema bastante delicado, dejándola de hecho como que ella aprovechó de que su mamá esté en esta situación para ya irse y llevárselo todo, es bastante desagradable este tipo de opiniones. Porque lo que él le está haciendo es una manera para proteger a su madre. Porque cuando las personas están así, no piensan. Puede ser que ella diga, oye, que le debo a fulana, le pagué 3 mil pesos, y que la otra día se le olvidó, tengo que darle 3 mil pesos a fulana. Y hay gente con mamá Alicia que se lo sigue cogiendo el dinero. Entonces, eso es lo que su hija está evitando. También yo he visto que a través de redes sociales, como mencionaba Néstor, de que ella está muy ahora, muy viral, es muchos comentarios de personas, luego que se le da la luz de que ella tenía Alzheimer, de que eso está muy bien, que a ella le pase, que Dios, existe el karma, que Dios se lo está pagando, porque hubo un tiempo en que muchas personalidades y personas se habían acercado a ella y por la forma de ella, de dar su boche y sus cosas, y que en ocasiones ella decía como que no creía en Dios, ni nada de eso, la persona lo está castigando. Y yo opino que si tú eres una persona creyente, así como los muchachos, y la otra persona no lo es, si tú crees en Dios, sabe cómo son las cosas, no es bueno usted maldecir o desearle el peor o el mal a nadie, porque Dios es lo único que tiene potestad para juzgar, y tú desearle un mal de que está bueno lo que le esté pasando a esa señora, eso no quiere, esto, cuando usted está diciendo, dicho que usted tampoco cree en Dios, usted tampoco lo está predicando. Usted tiene que practicar lo que usted predica. Si usted predica de que usted es una persona de Dios, que Dios manda que tú ame al prójimo, usted tiene que practicarlo también. No tirar odio en las redes sociales. Eso mismo, eso lo publicó fecha de García, de unos comentarios que estaban diciendo, en donde Takaren Yapor dijo de que una vez, ella había dado una cita migratoria con Yadira, donde Yadira le dijo que no podía conseguir, como es avisado, estos trámites sacos de una mala manera, y Yapor le dijo que sí, que con la ayuda de Dios lo iba a conseguir, y Yadira le había dicho que Dios, que Dios ya está hablando. Tú me entiendes, son personas que lastimosamente se piensan, tienen esa visión, esa manera de que Dios no existe, y Adira y yo darán el fe y testimonio de esas cosas. Entonces, ya las personas que están dirigiendo de una manera a ella, como cruel, de decirle que está bueno, que esto, que eso y más, que debe pasarle peor, ya es demasiado en redes sociales. Vimos una negatividad muy grande en estos tiempos, y usted tiene que ponerse en los zapatos a los otros, que a veces usted criticando a los otros, uno no sabe qué persona de su familia puede pasar por lo mismo, tarde o temprano. Entonces ella dijo en muchos momentos que Dios no existía. Tú sabes que eso, yo no ataco a la gente así, porque cada cabeza es un mundo, y cada persona tiene su creencia, hay personas que no creen en Dios, hay personas que creen en otras cosas. Yo a personas sí le explico por qué yo creo en Dios. Y ya. Y ya, y esas personas te van a decir, porque ese tipo de personas tienen una teoría a ellos, que si tú te pones a explicar, ellos te vienen con su teoría, y van a ir en una discusión, cada quien tiene su teoría, pero yo lo que me llevo de alguien, de una persona sabia que me dijo, tú tienes que creer en este mundo, tú tienes que creer en algo, hasta en la piedra, pero tienes que creer en algo, que tú sientas que te puede impulsar espiritualmente. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros los creyentes creemos ese algo en Dios, ¿me entiendes? Hay mucha gente que no cree en otra cosa, hay otra gente que no cree en nada, porque como mucha gente sabe, nosotros no vivimos en ese tiempo, nosotros estamos viviendo ahora, y no llevamos de escritura. Yo no tengo problema con que usted le crea un aguacate. Claro. Porque la salvación es individual, que tiene que estar con ese hombre arriba, usted puede creerle a la alohale, a quien usted ya diga, no le puede creer que Dios lo acompaña. Que Dios lo acompaña. Y la perdone. Si ella, por vaina de la vida, por conspiración del mundo, qué sé yo, está pagando algo, que Dios la proteja, y tenga misericordia de ella, y una mujer, ¿qué tiempo tiene ella fuera de la televisión? Yo creo que tiene unos tres años. Ya fuera, o sea, que los videos que andan de ella, y esos son videos. que ella le invitan. La estaba invitando los últimos meses, ya antes de la enfermedad, a sesiones, pero su programa de ella, digamos. Ok. A su programa. No, y la invitaban, por ejemplo, aquí un miércoles, así, tú sabes. Sí, pero entiendo, entiendo que esa persona que habló eso, no debería, aunque sea verdad, no debería ni de hablarlo. No, porque son cosas personales, y no saben. Hay un problema serio con eso de las redes, y la gente que tiene datos importantes, personales, de gente como... Yo tengo muchos datos de vaina, yo no hablo todo lo que me llega a la mesa, porque eso es un problema. Y que hay una cuestión muy extraña, porque son informaciones que se pasan y llegan a manos de periodistas que de una forma u otra lo confirman. Entonces viene y surge otra voz. La familia que tiene que actuar. Es que estos días, de hecho, también en Santiago, hoy, no en estos días, hoy, sale una información de que le habían dado un tumbe a Luis Polonia, y sin embargo, Luis Polonia dijo que eso fue noticias falsas en las redes, y eso, cuando un medio nacional de importancia lo coloca, porque ya es una información que, en cierto modo, fue confirmada por ese periódico. Entonces, ahora viene y puso Luis Polonia que eso fue mentira. Entonces, hay una cuestión, hay muy extraña que está pasando con ese tipo de noticias, hay que tener mucho cuidado, y más en este caso, de Yaira Mori, su salud, que no es algo que hay que tomarlo a la ligera. Exacto. Así es.